Muy buenas, pues vamos a ver, el motivo de estar yo aquí este año de primer entrenador fue que Patro, amigo mío, y aparte pues bueno, sabe más o menos cómo entreno yo porque hace dos años estuve con el equipo de crío, de Alevín, y bueno, me lo comentó y el trabajo pues este año estoy un poquito mejor y decidí aceptarlo. Vamos a ver, el cuadro técnico te puedo decir que está Canuto, está un preparador físico joven con mucha ilusión que se llama Arturo y momentos que yo sepa de los que te puedo comentar son ellos en el cuadro técnico. Bueno, vamos a ver primero qué jugadores, hemos hecho un llamamiento público en Abarán, vamos a ver qué gente sube y dependiendo de la gente, yo he llamado personalmente a muchos de los que estaban el año pasado, me han comentado que sí, que tiene mucha ilusión ya que también el equipo ha subido preferente y bueno, vamos a ver el martes qué gente sube y con quién podemos contar. Aspiraciones siempre, hay que tirar siempre a lo máximo, es decir, yo, si no tuviera ilusión ni ganas por estar aquí, sería un absurdo que estuviera, entonces yo siempre le voy a exigir al jugador lo máximo, dentro de que sabemos de que actualmente se nos logra ninguno y que bueno, tenemos que contar con ello, pero bueno, yo le voy a exigir a ellos y eso no me cabe la menor duda que le voy a exigir lo máximo. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.